Continuamos con el curso de CSS3 en el cual en este vídeo vamos a ver cómo crear columnas a través de CSS3 y cómo mostrarlas utilizando una clase. Vamos a irnos al editor de texto, yo utilizo suplentes, bueno podemos utilizar el que vosotros queréis y que os sintáis más cómodos con él. Como bien vemos aquí tenemos una clase que hemos creado, la primera parte es donde vamos a poner las características de la columna que queramos con la cantidad de columnas, la siguiente sintaxis nos está dando es centrar el espacio dedicado al graph en este caso y la última parte es el ancho que le estamos dando el estilo y el color. Y por último le estamos dando un tipo de letra a esta clase. Esto nos viene muy bien a la hora de crear distintas clases y utilizarla para dependiendo qué sección de la página vayamos a utilizar este tipo de características que vamos a crear para nuestro sitio web. Bien, una vez que tenemos creado nuestro estilo .css o CSS vamos a irnos a index.html como vemos una página html5 muy sencilla en la cual vamos a crear un div y dentro de este div vamos a crear, vamos a asignar mejor dicho la clase ejemplo con el texto que nosotros queramos. Bien, si vamos al navegador, vamos a abrir el archivo. Bien, como vemos tenemos un texto de ejemplo que he utilizado con tres columnas. Si nos vamos al código vemos que estamos utilizando con modColumnCount estamos utilizando tres columnas. Si en vez de tres yo quiero utilizar cuatro puedo cambiar perfectamente. Vamos a guardar, vamos a actualizar la página. Bien, como bien vemos nos ha cambiado a cuatro columnas. En cambio si por ejemplo queremos dos podemos cambiarlo y nos cambiaría a dos columnas. Bien, de esta manera lo que conseguimos es de una manera muy sencilla a través de CSS poder clasificar y estructurar nuestra página de una forma muy rápida y muy sencilla creando dos, tres, cuatro, cinco clases las que necesitemos con las características que queramos que tenga nuestro sitio web. Y por otra parte la parte de index.html o en este caso si queremos crear un php. De acuerdo, lo único que crearemos será el contenido que queramos que tenga esa página. Pero la estructura irá a través de CSS. Por lo tanto es una manera muy sencilla de trabajarlo y como bien vemos con pequeñas líneas tenemos la posibilidad de crear columnas dentro de nuestro sitio web. Y por último, como vemos aquí, da un tipo de fuente helvética. Podemos cambiarla como nosotros queramos y cada una de nuestras clases tendrá un tipo de led. De acuerdo, en caso que queramos que nuestro sitio web esté formado por distintos tipos de led. De acuerdo. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta podéis dejarlo en los comentarios que os contestaré en la manera posible a todos aquellos que dejéis comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!